Por cierto que la que está cumpliendo un año es Rosario, en Chirona decimos nosotros. No, no, yo creo que llevarle un pastel no. Ay no. Pero con una lima de... No, abiertamente es una... Abiertamente es una venganza personal. Gertz Manero dijo, pues es que Emilio coopera con la justicia y Rosario no. Y le contestó a su abogado, pues es que Rosario no tiene nada que revelar. No inventen, les dijo, si la tienen ahí por un delito que ni siquiera prisión amerita. Eso está diciendo el abogado y creo que tiene razón porque es un delito no grave. El que tiene Rosario en la prisión. Y pues un año, qué rápido se nos fue. Bueno, no se da uno cuenta de cómo pasa el tiempo, pero seguramente a ella le ha de parecer como cinco. No, hombre, es un infinito. Sobre todo una mujer que estaba acostumbrada a tal dinamismo, a tantas ocupaciones, tantos placeres, lujos, porque ropita cara sí traía. Pero además lo que dice Gertz Manero no tiene nada de legal ni está fundamentado en ninguna ley. En un delito grave, la ley dice que lo pueden llevar en libertad, bajo fianza, como quieran, pero lo puede llevar en libertad. Segundo, eso de que se va a escapar, que no coopera como Lozoya, pues que Lozoya estaba en su casa cuando fueron por él. No, señor, el señor había huido y estaba detenido porque tenía una ficha roja. O sea, legalmente no hay ninguna ley que respalde lo que están haciendo con Rosario. Ninguna ley. Pero lo están haciendo. Sí. Además, un año, bueno, para nosotros puede haberse ido rápido. Quién sabe, no tanto. Pero para alguien que esté en la cárcel, pues un año debajo del agua. Sí, sí. Cinco minutos debajo del agua es mucho tiempo. Ahí vemos la aplicación de la ley de forma discrecional. A algunos se les aplica muy bonito y a otros se les dan muchísimas concesiones. Facilidades y todo. Creo que tú recordabas el otro día una frase que dijo algo a los amigos, ¿qué? Y a los enemigos, ¿qué? La ley. Una frase de Benito Juárez. A los enemigos. A los amigos, la gracia. Y a los enemigos, la ley. A secas. Algo así. Ahorita nos acordamos. Pero es que miren, por ejemplo, están diciendo, todos supimos que hubo tranza con la estela de Puz. Bueno, es la estela de Luz, pero así le decían, la estela de Puz. Todos supimos que hubo tranza. Bueno, ya están ratificando sanciones por esa tranza. Pero miren a quién están acusando. Dos responsables de obra. El residente de obra y el asesor técnico administrativo. Dos pelafustanes que estaban ahí parados en la obra son los que van a tener que pagar 230 millones de pesos. Hacienda. Pues, ¿cómo, caramba? Sí, pues, los albañiles, ¿no? Los albañiles, ¿no? Prácticamente. Es que es de veras terrible eso. La forma en que se desvía el objeto de la justicia y las metas en contra de los que se ejerce la justicia. No es contra los responsables reales del daño, sino contra los que fueron actores circunstanciales y obligados en esto. Ellos no decidieron que no se hiciera un monumento sobrio, hermoso, digno al segundo centenario de la independencia. En México, en la Ciudad de México, no existe un monumento de Hidalgo. Estaba en la columna de la independencia, pues, está su estatua. Pero así como hay un hemiciclo a Juárez, no hay un monumento de Hidalgo. Con haber hecho un monumento con una buena escultura de Hidalgo, una cabeza, un rostro vigoroso, bien hecho, por uno de nuestros grandes, grandes artistas, en piedra que se viera y al alcance, en una glorieta para que la pasa, la vea la gente. No, se hizo una abstracción, una abstracción que se vuelve invisible ante un panorama que la rodea de edificios diez veces más alto que esta estructura. Entonces, uno no la ve, pasa y no lo ve, porque lo disimulan los dieciocho rascacielos que han hecho ahí. Yo sí la veo desde... Pero en una glorieta de las vacantes que están en Reforma, un monumento de Hidalgo bien hecho, novedoso, moderno, de roca, de cantera, sería un homenaje maravilloso. Pero fíjate, Mario, sabemos que esa no era la verdadera intención de que se hiciera este gasto, ¿no?, ese proyecto de la mentada Estela de Luz, sino que fue la excusa perfecta para sacar dinero a más no poder. Se mencionó un presupuesto, ese presupuesto fue rebasado por muchísimo más de lo que se tenía planeado. En el caso de estos dos hombres que están ahora obligando a que devuelvan lo que se llevaron porque habían pedido acero inoxidable y lo cobraron por una cantidad mucho mayor a lo que valía, pero también si nos ponemos a escarbar un poquito más el cuarzo que pidieron al extranjero cuando sabemos que aquí lo podían conseguir de muy buena calidad. Y así, si se va buscando, se va a encontrar un montón de puntos en los que hubo irregularidades y en los que se cobró mucho más dinero. Sí, ¿era Onyx o...? Onyx, sí. Ese transparente, eso. Sí, 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 que se trasluce. Trasluce. Sí, se trasluce. Y vemos que fue una excusa perfecta para hacer una tranza tremenda rebasando el presupuesto por muchísimo dinero. Ya nos dieron la frase, para los amigos justicia y gracia, mientras que para los enemigos la ley a secas. Uy. Benito Juárez dicen que era el que acuñó esta frase, para los amigos justicia y gracia, mientras que para los enemigos, la ley a secas.